El 4 de septiembre de 2023, más de 1.000 estudiantes comenzaban su etapa universitaria en un nuevo curso. La historia de la Universidad de La Rioja la construyen los jóvenes que cada año ingresan en su campus. En sus 33 cursos académicos, más de 50.000 personas han pasado por sus aulas. Muchas de ellas brindaron por esa historia compartida en el primer encuentro alumni, celebrado en el Centro de la Cultura del Rioja. La Universidad de La Rioja reivindicó allí sus raíces y su misión, el virtuoso triángulo para el bienestar social que conforman talento, educación y empresa. Lo dijo el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Antonio Abril, en su reunión anual celebrada en el campus. Profundas raíces que se cobijan en el Consejo Social. Este año, de nuevo, entregó sus reconocimientos a las mejores prácticas de la comunidad universitaria y las relaciones con entidades de la sociedad. Su nuevo presidente, Juan Antonio Fernández Belilla, bajo la atenta mirada del ya honorífico José Luis López de Silanes, ofreció los premios a quienes innovan en docencia, a investigadores emergentes y a los grupos de estudiantes que realizan actividades de divulgación científica. Porque como vanguardia de la sociedad, la Universidad de La Rioja fomenta vocaciones científicas en miles de escolares, con el Día de la Ciencia y la Niña. El concurso experimenta en casa. O la fiesta de verano Ciencialia, que se ensalzan el valor de la ciencia. De hecho, es un científico, Javier García, el que protagonizó el acto más destacado del primer trimestre, con su investidura como honoris causa. Ante los universitarios, subrayó el valor de la ciencia para disfrutar de una vida llena de retos y para poner su creatividad al servicio de la sociedad, inventando un mundo mejor para todos. Este curso ha visto nacer el nuevo Instituto de Investigación en Química, que lidera la investigación puntera con grupos de todas las partes del mundo, y también el dedicado a la investigación en computación científica e innovación tecnológica. Además de la ciencia, la cultura y la lengua han viajado a diferentes espacios de la región, con actividades relacionadas con las señas de identidad de La Rioja y en torno al campus Valle de la Lengua, la economía digital del lenguaje y la enoregión. Ciencia y lengua son, en gran medida, eje de nuevos estudios. Este año han visto la luz tres nuevos másteres, de procesamiento del lenguaje, de escritura creativa y de enoturismo. Los tres han unido destinos y continentes con su carácter semipresencial y su importante demanda a ambos lados del océano. Un curso intenso en el que se han aprobado normativas relacionadas con el profesorado, que adaptan la nueva ley del sistema universitario y mejoran la ordenación académica, con grandes avances institucionales como la acreditación de ANECA del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad o la imbricación de la actividad universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también con la presidencia de Campus Iberus y del Grupo 9 de Universidades, que han recaído en el rector de la Universidad de La Rioja para el impulso a estas alianzas universitarias. Este año, DIALNET, el mayor portal bibliográfico del mundo, celebró su primer congreso internacional. En Logroño se dieron cita los principales agentes de España y Latinoamérica en este terreno, contribuyendo a la proyección de la Universidad de La Rioja fuera de nuestras fronteras. En definitiva, una universidad pública que construye su futuro con el pozo del pasado, que mejora y ordena las condiciones del profesorado y rinde homenaje a su verdadero valor, el de ser pionera y crecer junto a La Rioja. Lo hizo justo el día que se celebraba el 32 aniversario de su ley de creación, reconociendo a los profesionales con más de 25 años de experiencia y a los mejores deportistas y expedientes de todas y cada una de sus titulaciones. Porque ellas y ellos son los verdaderos protagonistas, el alumnado que año a año apuesta por la Universidad de La Rioja y realza su fortaleza accediendo al mundo laboral con el grado y máster de la universidad pública.